No me preocupa ni me asombra lo que es la posición del presidente, se la respeto, hay una libertad de expresión, pero cada quien tiene un mandato, él tiene el suyo, que debe de cumplirlo, debe de buscar ese entendimiento, esa unidad del pueblo, la armonía y demás, y no lo que está buscando, es la división, la lucha, eso no lo va a encontrar realmente en mi persona. Esta fue la postura de Gustavo López ante el mensaje publicado por el presidente Nayib Bukele a la 1 con 5 minutos, en el que textualmente dice, el gobierno de la república desconoce totalmente al presidente del COENA, como representante real de ARENA, por su alineación total con el FMLN y sus intereses. De ahora en adelante, conversaremos directamente con otros liderazgos dentro del partido. Por mi lado, salí electo en un proceso democrático, acorde de la ley, y realmente vamos a trabajar como asamblea legislativa para buscar eso. Los puentes siempre estarán en ARENA, nos interesa nuestro país, no la imposición ni la intromisión. Gustavo López también sentó postura sobre la publicación del mandatario, que hace referencia a que buscará conversar con otros representantes de ARENA. Pues sencillamente para eso hay una dirección, que es donde se toman las decisiones del partido para el bienestar de la nación, y no somos nosotros un partido sumiso al Ejecutivo de ninguna manera, somos un partido contralor de que puedan hacerse las cosas en su debido proceso y de su debida forma. Pese a esta situación, el presidente del COENA dijo que como partido están abiertos a un diálogo a futuro, si así lo quiere el presidente Nayib Bukele. Yo con gusto me reúno, porque primero es el salvador, primero es el buscar resolver los problemas que solo en una democracia, no en un Estado autoritario, se necesitan las asambleas legislativas y los demás, los otros dos poderes del Estado. Así es de que no tengo ningún problema para reunirme, para buscar, como lo dije desde el primer día, el primer momento, porque eso es como se hace país. El presidente del COENA no descarta que la reacción del presidente se dio en torno al diálogo que podía existir con otros partidos políticos, para definir una posible reforma del protocolo de entendimiento, y asegurando que el Ejecutivo a lo mejor busca una oposición sumisa hacia el gobierno. Con imágenes de Santos Valdés, para el noticiero Briseida Morán. Gracias. Gracias.